La revista Glamour reúne a algunas de nuestras celebrities más chic que nos han hablado de tele, sí, de tele. Aparte, ¿cómo van a pasar las navidades? ¿Con quién van a pasar las campanadas 2017-2018? Lo sabemos aquí. Bueno, Agatha, entramos ya en el espíritu navideño, las campanadas están casi a la vuelta de la esquina, ¿tú sabes dónde las vas a ver? ¿Tienes alguna tradición de todos los años en esta cadena? Primero, estoy preocupadísima por que aún no tengo plan de fin de año. Bueno, yo tampoco en mitad. Y luego yo no sé encender la tele, ¿a que no te lo crees? Bueno, si me lo dices con esa mirada me lo creo. El otro día viene un amigo mío y me dice, ¿dónde está la tele? Y digo, ¿es verdad? ¿Dónde está la tele? No tengo tele. Bueno, tengo una tele muy complicada que siempre está medio rota, que tiene que bajar del techo. Es como atrecho ya, ¿no? Y yo creo que no funciona además. O sea, que yo no sé encender la tele. ¿Y otros años eres tú de la que lo ves siempre en la 1 o tampoco en especial? Yo vi la de Chicote cuando iba vestido de ágata. Que las dio... Que tocaba muy de cerca. Que las dio vestido de huevo frito, ¿te acuerdas? Que iba ideal. Pero no sé dónde las voy a ver. Este año Chicote las da en Antena 3 con Pedroche. Pero si no va vestido de ágata le voy a ver... No, yo te iba a decir que... Y Pedroche me cae muy bien. O sea, que posiblemente... ¿Dónde las dan ellos? Antena 3. Pues posiblemente lo vea en Antena 3. ¿Te gustaría que llevara en unas campanadas uno de tus modelitos, Cristina? Sí, ahora le he dejado un traje, pero para unas fotos, no para eso. Pero me encantaría. Bueno, pues oye, otro año. Me caen genial los dos. Y aquí manda mi abuela. Ella pilla el mando y siempre lo vemos con Ani Gartiburu. En la mía también. No, le encanta. Y a mí ella me fascina. Es una persona... Es que ya es tradición verlo con ella. Y este año Ramón García, además. Claro, claro. Con la capa. Yo intento arrascar a veces si Pedroche en Antena 3, pero es verdad que las abuelas son mucho de la 1. Yo soy muy fan de Ani Gartiburu. Lo veré con ella seguro. De hecho, cuando tú te juntas con tu familia, con tus amigos, ¿tienes alguna cadena favorita o que veas muchos años? Creo que siempre vemos la primera. Siempre, cada año es la primera. Este año es con Ramón García, que repite, y con Ani Gartiburu. ¿Crees que te vas a quedar con ellos o que te vas a ir con Cristina Pedroche, Chicote o los colaboradores de Sálvame? Creo que me quedaré con ellos. Pues yo voy a estar en familia para ver las campanadas y la verdad que no sé con qué cadena la voy a ver. La que esté más animada, la que tenga más gracia, más guasa. Mira, tenemos en la 1 a Ramón Chu, que vuelve este año. No sabemos si llevará la capa o no. Con Ani Gartiburum, eso en Televisión Española. En Antena 3, todo un clásico. En Antena 3 tenemos a Cristina Pedroche y Chicote. En Tele 5 están los colaboradores de Sálvame. Y en la sexta, si no me equivoco, son Cristina Pardo e Iñaki López. Entonces, de todo ese popurrí que tenemos, original y variado, ¿cuál elegirías? Hombre, yo creo que solo para empezar, Cristina, para ver un poco el look que lleva, ¿no? Que siempre es como, está muy comentado. Ahí, cotilleo, cotilleo. Claro, un poquillo, ¿no? Pero luego ya no sé, el que tenga más gracia, el que estén ahí haciendo más guasa. Que en verdad, para empezar el año con alegría, con ganas, ¿no? Eso sería lo suyo. Pues yo me voy a Bali, yo al calor, así que las veré desde ahí. No te lo montas nada mal, ¿eh? No me lo he montado mal, no. Y otros años que no estés en Bali, ¿dónde sueles tirar? ¿Para la 1, Antena 3, Pedroche? Eh, Antena 3, sí, siempre. Sí, sí, sí. A ver qué lleva puesto, Pedroche. Claro, hay que fichar. Luego, por mucho que estés en Bali, ficharás, ¿no? ¿Qué lleva puesto o qué no lleva puesto? Veremos, veremos. ¿Sabes qué pasa? Que las paso en Canarias, siempre. Entonces, bueno, es que soy de Telecinco, yo, ¿qué te voy a decir? Pues yo las voy a ver con mis compañeros y sálvame. Pero claro, tendré que verlas de Canarias también, porque al final, yo celebro el año, pues, una hora menos. Luego, este año Ramón Chu repite, no sabemos si con capa o sin capa. Pero sí, con capa. Y luego, Cristina Pedroche también está por ahí. No sé si te vas a asomar también a ver a Ramón Chu, a ver a Cristina, para fichar el vestido de Cristina, si Ramón Chu lleva capa o no. ¿Te vas a asomar a todo o no? Obvio. O sea, ¿a quién pretendo engañar? Si digo que no, no, yo, pues eso, comeré las uvas, pues, con mi Mila, mi Lidia y mis todos. Pero hay que encostar llegar con una estilista y quiere ver los looks, sobre todo los looks. Pues mira, es una incógnita. Yo pensé que la iba a pasar con mi marido y mis hijos, todos, los cinco así solitos. Pero de repente, ayer mi marido llegó y dijo, oye, tengo un plan diferente. Pero todavía no me lo han contado. Es una incógnita, sorpresa. Luego, ¿cómo recuerdas otras Navidades familiares en el ámbito de tele? Porque nosotros estamos preguntando con quién ven las campanadas nuestros famosos. Es decir, si las ven en la 1 con Ana y Ramón, si las ven en la 3 con Pedroche y Chicote, si las van a ver en Telecinco con los colaboradores de Sálvame. Elige, elige. Yo siempre la veo en la 1, siempre, siempre, con Ana y. Y, bueno, desde chica hasta con Ramón García también. Y la recuerdo verla siempre en casa de mi padre. Con mi padre y con todos sus amigos, que hacía unas fiestas muy divertidas. Familiar. Para empezar, desde luego, familiar. Que vienen mis hermanos con sus parejas, vienen amigos a casa y todo muy familiar siempre. Y luego se lía una hasta las tantas. Eso ya veremos, te lo cuento después. Oye, y eso a las 12 en punto, ¿qué sintonizáis en casa? ¿Sois de la tradición de la 1, Pedroche, Antena 3? No sé, cuéntame. Pues no lo sé, porque yo en mi casa mando bastante poco. Entonces suele ser mi padre y mi madre discutiendo ya según vayan viendo, porque siempre llegamos tarde a las uvas. ¿Y qué suele ser lo que predomine? ¿Sois muy de Higartiburo en la 1? Oye, vais cambiando. Pues yo creo que cada año hemos visto en una cadena distinta. Nunca, o sea, no recuerdo decir, es tradición, mi casa, ver una cadena en concreto, la verdad. Y con lo que hay así encima de la mesa, Telecinco, Sálvame, Antena 3, Pedroche, la 1, Ramón García, ¿qué te atrae a ti como espectadora? Hombre, pues no sé, si te pones en plan tradicional desde luego pues Ramón García, ¿no? Pero siempre es muy espectacular ver a ver qué lleva puesto Pedroche. Claro, eso por lo menos hay que sintonizar para descubrir el modelito. Solo para verlo, solo para verlo, desde luego, estará espectacular seguro. Sí, López, entonces, ¿de todos ellos con quién te quedarías o con quién crees que se va a quedar tu familia? Porque normalmente hay otros que mandan, por lo menos en mi casa. Sí, en mi casa también hay otros que mandan. Pues no sé, suele estar Televisión Española, pero la verdad es que no lo sé, a ver este año. Ya te digo, ojalá pongan la radio, porque a mí me parece muy romántico hacerlo con la radio. A ver si este año les convenzco y lo hacemos con la radio. Mira, que entréis con la radio y que entréis con buen pie. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.